Con el Mediterráneo de fondo y reivindicando el nacimiento de la ciudad de Alicante, la capitanía de este año 2022, de la fila Basidas de San Blas, siguiendo con las enseñanzas del arqueólogo e historiador Pablo Roser y el catedrático de Historia Medieval de la UAN Juan Antonio Barrio, hace un viaje al pasado escenificando dentro del anacronismo propio de la fiesta, pero con un carácter 100% alicantino, la fundación de la ciudad y sus orígenes musulmanes. Sepa mi señor Abderramán, que de todos los rincones bajo su reinado, Medina Alacant es el más hermoso. Fue en el año 713, cuatro siglos después de que Luquentum, la ciudad romana que se divisaba frente a la bahía, quedara muda y desierta, cuando la dispuso que el gran Abdelazid venciera al visigodo Teodomiro y firmara un tratado en el que se reconocía el islam en los territorios que ahora los cristianos llaman Orihuela, Murcia, Lorca, Elche y Alicante. Queremos reivindicar en ese boato ese trozo de Historia de Alicante diciendo que los árabes vinieron aquí en el siglo VIII, Luquentum estaba destruida bastantes siglos anteriores porque se abandonó en el siglo III, y los árabes vinieron después del Tratado de Tudmir, fundaron la ciudad de la nada, habían aquí unas pequeñas poblaciones, unos pequeños asentamientos, y así nació la ciudad de Alicante. Pues en eso nosotros, el boato de nuestra Capitanía es esa reivindicación histórica. Íbamos a salir a la calle el domingo a las siete y media con un boato muy alicantino, que yo creo que va a gustar, va a ser espectacular, en la que contamos con colaboraciones del Bando Cristiano de San Blas, con colaboraciones de Moros de Caudete, de Filáis de Altozano, de San Vicente del Raspey, con lo cual hemos hecho un hermanamiento bastante importante para sacar el boato adelante. Bajo el lema, con ilusiones renovadas, la cultura, la historia, la música y la pólvora volverán a salir por las calles del barrio de San Blas tras dos años de parón por la pandemia, que vuelve a celebrar sus fiestas de moros y cristianos. Realmente la gente tenía muchas ganas y estos dos años han servido para asentar las fiestas todavía más, para que, ya digo, esas ilusiones se renueven y la gente, desde luego, tiene unas ganas tremendas. La entraeta del mora del otro día, en la que participamos y abrimos nosotros, se demostró por la cantidad y calidad de la música, por el bienhacer de todos los festeros, con lo cual yo creo que este año la fiesta de San Blas, los dos años de pandemia, le ha servido para dar un salto importante en cuanto a la calidad de la fiesta de moros y cristianos en Alicante. Este año se ha creado un cómic y aunque los principales atractivos estarán centrados en el sábado por la tarde, con la entrada cristiana, y el domingo con la entrada mora, y la historia es la que es... Hay un castillo, hay un bando moro, un bando cristiano, una conquista, una reconquista, y eso de alguna forma es la esencia. Independientemente de la historia, es el anacronismo de la fiesta, y es lo que le da razón de ser, y eso es inevitable, es fundamental. Y esperemos que en el 2019 no disparamos, este año sí que por fin habrá pólvora otra vez, sacaremos los alcabuces a la calle, dispararemos, haremos las embajadas y disfrutaremos la fiesta a tope, y vamos, y yo de verdad de aquí invito a todos los alicantinos, y no alicantinos, de la provincia y foráneos, que vengan a ver unas fiestas muy coloristas, unas fiestas musicales, de hermanamiento, y desde luego les va a encantar a todos. Desde la Asociación de Moros y Cristianos de San Blas nos invitan a visitarlos, unas fiestas que comienzan oficialmente el 7 de julio y que nos hará vibrar hasta el 14 de este mes.